hola nueva 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 tienda gente recordar si no estáis utilizando este código precioso agradecería que lo hicieran como de youtube 9.3 ya saben chavales los que estén aquí en el directo también ha salido nueva skin está re que te tocha la skin está súper súper tocha la skin 1200 pavitos como se llama venganza que más ha salido por aquí gente ha vuelto a salir el país de los soldaditos la chica y el chico 800 pavitos y ha vuelto a salir experto en munición que la verdad es que esta skin está guapa también ha vuelto a salir este camuflaje 0 eterno bailar innato un bote de billy y espera y operaciones especiales y nada tenemos por aquí pico también perdón tenemos pico y ya estaría chavales de la tienda de hoy así que agradecería que si sois no se suscriban al canal dejen un pedazo de like y activen la campanita y recordó utilizar mi código de creado como es por aquí y nada gente así que esta es la tienda de hoy no tiene gran cosa la verdad lo único que tiene es esto la de nueva skin que está guapo que no sé cómo girar esto aquí está no se gira rápido pero está está guapa tú la skin me gusta está guapa está guapa está guapa así que dejar un like y suscribiros